muy buenos días a todos chicos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy como pueden ver acá estoy con mi iphone 15 plus y el s 22 ultra quiero hacer una comparación de speed test en cuanto a encendido de ambos celulares a ver cuál de los dos enciende más rápido ya les hice otros vídeos con el iphone 11 12 13 14 plus hicimos con el note 20 ultra nos quedan dos más todavía y ahora quiero hacer con el s 22 así que empecemos vamos a encender ambos celulares al mismo tiempo y a ver cuál de los dos enciende en su totalidad la pantalla vamos a contar hasta 3 1 2 3 y esperamos samsung ya tiene su logo apple tiene su logo casi al mismo tiempo por una milésima de segundos samsung encendió primero pero bueno vamos a ver qué pasa en este caso con el iphone 15 plus iphone 15 plus encendió primero su pantalla el samsung todavía sigue encendiendo se sigue su proceso así que tarda bastante más que el iphone ahí está pero muchísimo menos que el note 20 ultra vayan a ver ese vídeo si les interesa ver qué pasó y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita que de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye